Música Llevamos tanto tiempo siendo presa del mal Año tras año aguantando una vida de soledad Somos humanos pero nos tratan como ganado Desde que nos conquistaron han violado nuestra moral Calzados de la tortura que sufrimos desde antaño Tanto físico como espiritual ha sido el daño Derramando sangre de familias para su placer La voz es de los niños suplicando que los dejen de morder Era cuestión de tiempo que los humanos alzaron La reya que guardaba mostrada ya la callaba Ojo por ojo dando caso a tiranos La piedad se quedó en el cuerpo muerto de mis hermanos Malditos humanos Solo seis perros Esclavos Somos la raza fuerte, la forma superior Matamos porque nos divierte como pura adicción Llevamos siglos siendo dueños de los humanos Siendo dueños de la sangre que nos tomamos La que nos pertenece, la política es sencilla Colmillo la garganta como si de amante que ya fuese Disfruto si los crujo como nueces Somos jueces cuando los humanos se arrodillan El reino me pertenece, no me importa que se revelen Yo estoy atento al trono siempre haciendo mis deberes Dime que quieren si para mi solo son esclavos Solo animales intentando ser soldados Es el tiempo de los vampiros Rápidos, la raza en su punto más álgido Los humanos estamos cansados de tanta presión Preparados soldados somos legión Es el tiempo de los vampiros Rápidos, la raza en su punto más álgido Los humanos estamos cansados de tanta presión Preparados soldados somos legión Tres en la tarde Desde la segunda Luna Tres en la tarde Red